Aquí estoy esperando Esperando que me lleves contigo Desde el día en que te fuiste Me dejaste vacía Aquí sin saber qué hacer Cierro los ojos Solamente recordando Tu dulce amor Te extraño, te extraño, te extraño 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 Te fuiste de mi lado y ahora no tengo Tus consejos, tu sonrisa, tan tierna tu mirada Tus cálidos abrazos, los extraño No, ya no Ya no te tengo aquí, no, no, no Ya no, ya no te tengo aquí, no, no Ya te has ido para siempre Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Ahora no te siento, ahora no te tengo Ya no estés aquí, solo quedan tus recuerdos Sueño que regresas a llenar mi corazón Mi alma y mi ser, otra vez como antes Ahora yo deseo, tenerte a mi lado Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño